Bienvenidos a la crónica de historia de France 24, espacio en el que viajamos al pasado para entender el presente. Hoy vamos a repasar la historia del ELN en Colombia. Esta guerrilla tan antigua como las FARC, pero que aún se mantiene vigente en su actuar beligerante, reivindicó el atentado que en Bogotá causó la muerte de 21 personas en una escuela de policía y que echó por la borda el proceso de paz que adelantaba con el gobierno colombiano. El presidente Duque insiste en que Cuba entrega a los negociadores guerrilleros para ser capturados y judicializados. Para saber cuál es la razón de ser de esta guerrilla desde sus orígenes, hasta hoy me acompaña Carlos Medina, profesor de la Universidad Nacional y especialista en conflictos armados. Bienvenido, profesor Carlos. Y mire, el ELN se fundó el mismo año que las FARC, 1964, la extrema izquierda ya comenzaba a manifestarse en Colombia por medio de las armas. ¿Bajo qué doctrinas se fundó el ELN? Bueno, el ELN es el resultado del impacto de la revolución cubana en el conjunto de la juventud de América Latina y de los partidos comunistas de todo el hemisferio. El ELN surge bajo las orientaciones del castrismo y fundamentalmente en la concepción de la guerra de guerrillas, que es la forma en que el Che Guevara sistematiza la experiencia del movimiento 20 de julio, 26 de julio. 26 de julio. Ahora bien, el militante más famoso de esta guerrilla es el sacerdote Camilo Torres, quien murió pocas semanas después de haber colgado la sotana y haberse colgado el fusil. En palabras del historiador David Bushnell, es como un Jesús empuñando un fusil para la justicia de los pobres y rechazados. ¿Cómo explica usted este cóctel entre revolución castrista y teología de la liberación? Camilo Torres es un sacerdote profundamente comprometido con los sectores populares, que ve agotados los espacios de la lucha social y se incorpora a la guerrilla en octubre de 1965 y muere en febrero de 1966. Él ha logrado beber de las fuentes de las transformaciones que se están produciendo en la iglesia, fundamentalmente a través de Vaticano II, el compromiso de la iglesia con los pobres. Y ese discurso de la iglesia renovadora en compromiso con las comunidades marginales, hace que Camilo Torres adquiera una ruta de vida personal que lo lleva a las pilas del ELN. Bueno, llegamos a la década del 70 y el ELN por poco desaparece del todo luego de una fuerte ofensiva militar del gobierno colombiano. ¿Cómo logró más adelante sobreponerse económica y militarmente? El ELN tiene dos grandes golpes. En 1973, el Cerco Anorí y en 1977, lo que se conoció como el Febrerazo. El primer golpe acabó con sus estructuras rurales y el segundo con sus estructuras urbanas. Entre 1978 y 1983, el ELN entra en una etapa de reconstrucción orgánica y política que es alimentada por la experiencia del surgimiento de una nueva estructura en Arauca que se nutre a través de la extorsión a las grandes compañías petroleras transnacionales de los recursos del petróleo para financiar la organización. Y luego vienen unos acuerdos de paz. ¿Cuál puede destacar? Digo que el ELN inicia su posibilidad de acercarse a los acuerdos de paz durante el gobierno de Elisario Betancur, pero pasa primero por la coordinadora nacional guerrillera, la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, un proceso de unidad interna que le da origen a la Unión Camilista de Ejército de Liberación Nacional y posteriormente van a la toma de la Embajada de Venezuela, a Cravo Norte, Tlaxcala, México. Pero el proceso más importante que creo yo ha tenido el ELN en materia de paz es el proceso desarrollado durante la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez en La Habana, que alcanzó un acuerdo mínimo muy importante que se terminó en el momento en que se presentan unos incidentes y la organización, el ELN, se niega a concentrarse para continuar en esos diálogos. Y luego vino el proceso de paz adelantado con el presidente Juan Manuel Santos, ahora con Iván Duque. Y volvamos a lo del atentado, a sabiendas que un atentado de este tipo, como el que ocurrió en la escuela de policía, iba a echar por la borda los acuerdos de paz. ¿Por qué el ELN actuó de esta manera? Digamos que la estructura que hace el atentado guarda la reserva de la preparación y el golpe, y no calcula el impacto político que tiene un atentado de esa magnitud en el conjunto de la sociedad colombiana. Pero el proceso de paz con el ELN ya estaba estancado y era muy difícil que en este periodo de la administración del presidente Iván Duque se pudiera echar adelante. Yo creo que ahí se encontró el pretexto perfecto para ponerle fin a esos diálogos. Muy brevemente, ¿cuál es el futuro de esta guerrilla? Yo creo que esta guerrilla va a tener que enfrentar una ofensiva muy grande por parte de la fuerza pública que va a afectar los territorios y sobre todo a las poblaciones rurales y a las zonas en que ellos se encuentran, que son básicamente cinco. La orinoquía colombiana, el Catatumbo, bajo Cauca y nordeste antioqueño, el Chocó y el suroccidente de Colombia, Nariño y Cauca. Esa población va a verse afectada por la guerra y lo más grave de toda esa guerra es que los muertos lo van a seguir poniendo los pobres. Carlos, muchísimas gracias por este viaje del ELN, la guerrilla colombiana. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes los invitamos a que esta y otras historias las visiten en nuestro sitio web france24.com.